... ... ... Dentro de la investigación que realizo en Media Lab Prado... ...he tenido la suerte de contar con Gansfeld... ...que son Patrick y Juan... ...profesores de la Universidad de Música de Karlsruhe... ...para poder hacer unos talleres sobre Live Coding... ...con usuarios de la comunidad de Media Lab... ...en este taller nos han enseñado cómo ellos trabajan... ...con código en la creación audiovisual, ¿no? Patrick nos estuvo contando de qué forma... ...él consigue transmitir sonido directamente... ...a la tarjeta de vídeo del ordenador... ...y Juan nos estuvo contando cómo utiliza SuperCollider... ...para conseguir que el código... ...fabrique o haga música a tiempo real. El taller lo acabamos con un concierto... ...en el que Gansfeld nos enseñó la forma... ...en la que ellos utilizan estas técnicas... ...de creación audiovisual en directo. ... ...